¡Suscríbete! mirar cómo ha sido esta magia que esto para algunas misiones que tengáis en mente de hacer un bosque de captura y que el último o los últimos subvivientes se rindan o cualquier cosa puede servir puede servir esto muy bien así que nada, voy a explicaros cómo se hace esto paso a paso y lo primero, poner un activador ponéis en el activador y aquí no ponéis nada y aquí ponéis en condición este código, estos códigos los dejaré en la descripción del vídeo para que simplemente lo copiéis y lo peguéis directamente y ya está a ver, tener en cuenta que aquí lo único que hay que cambiar es este valor, el número 8 simplemente cambiando esto afectará a cuántos se rindan y cuántos tendrás que matar o cuántos se rindan en este caso son 8 integrantes y he matado a 1 y se han rendido todos pero si yo pongo el mínimo, por cierto, es 2 el número mínimo que podéis poner es 2 voy a poner un 2 aquí vale, y se van voy a tener que matar a todos menos el 1 o sea, el último que quede vivo se va a rendir los demás no pero el último se va a rendir y nada, voy a mostrarlo ahora para que veáis cómo funciona simplemente cambiando un número vale, matamos 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 nadie se rinde venga, ríndete se va a rendir solo el último que va a ser este hay alguien inconsciente por ahí que no venga aquí me sabía yo ahora vale, ahora sí se me ha quedado este vivo vale, lo estáis viendo ¿verdad? solo queda eran 8 vamos a contar a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale pues ya lo he visto matamos a todos y el último que quedaba vivo se ha rendido ahora ¿qué pasa? queremos que se queden 2 vivos vale pues simplemente en vez de un 2 que sería lo lógico ponemos un 3 siempre hay una diferencia de 1 vale el mínimo es 2 pues a raíz de ahí ir subiendo sumarle 1 si queréis que se quede 1 pues ponéis 2 si queréis que se queden 2 vivos pues ponemos 3 como vamos a poner ahora ahora queremos que se pongan que se queden 3 vivos perdón 2 vivos 2 rendidos vamos a ver si es verdad si no si no me equivoco que me da a mi que no otro más que he comprobado fuera 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 joder ¿cuántos quedan? vale vamos a tener los localizados que me quedan vale mirad aquí los 3 que quedan voy a matar a 1 y se van a rendir los otros 2 ¿ves? no fallas 100% 100% real no fallas lo dicho chavales es muy sencillo es poner dos comandos y ya nada más es eso ¿vale? lo único que lo único que hay que cambiar es este este valor este número poner el que ustedes queráis depende del conjunto de unidades que vayáis a poner y luego poner este código y poner aquí la unidad o sea el nombre de la unidad que yo tengo aquí unidad es el nombre que va a poner aquí ¿vale? aquí pone unidad al grupo de conjunto de este de estas unidades venís aquí y ponéis unidad y luego lo ponéis aquí unidad y todo el grupo o sea esto va a afectar a todo este conjunto de unidades ¿vale? yo puse unidad por poner algo ¿vale? pero en principio debería servir con cualquier palabra y ya está es que no no tiene más bueno lo único también es que tenéis que agrupar todas como estáis viendo todas las unidades a una sola y luego por ejemplo esto estará así cuando lo pongáis o si lo vais a poner manualmente o tal pero bueno ya sabéis le damos a marcamos todas las unidades le damos a control arrastramos y llevamos a una a una cualquiera luego se marcará solo una venimos aquí ponemos unidad y ya estaría y ya está ya vale no no tiene más por cierto esto ya no tiene nada que ver con esto pero me he fijado que en los vídeos anteriores en los tutoriales anteriores mi voz como que se bajaba se subía o ha sido unas cosas un poco extrañas he estado mirándolo y creo que ya lo he solucionado o sea este vídeo debería estar ya perfecto o sea significa que oír todo perfecto no tiene que tener ningún problema aún así lo le daré un vistazo a ver que tal pero bueno espero que se entienda que lo haya explicado bien y que os sirva para vuestras misiones chavales sobre todo eso aunque no me entendáis hablar o no me escuchéis bien o lo que sea simplemente viendo el vídeo sabéis que tenéis que copiar esto y esto cambiar el número este al gusto de cada uno poner el nombre de la unidad que le hayáis puesto a este conjunto y ya está no tenéis que hacer nada más así que nada chavales espero que os haya gustado este vídeo espero que os sirva para vuestras misiones y nada pequeños editores nos vemos en otro vídeo otro tutorial que bueno el próximo vídeo que traiga seguramente sea una intro con vídeo con vídeo de cualquier cosa una película un trailer de lo que sea vale así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao ya sabéis dadle a like suscribiros y nos vemos nos vemos vamos